Hoy prepararemos salsa roja y pondré a tostar un chile guajillo y cinco chiles de árbol y los pondré a fuego bajo. Mi chile ya lo tengo sin semillas y no lo he lavado aún. Estos ya están, los retiraré. Ahora pondré un jitomate. Dos dientes de ajo y un trozo de cebolla. Vamos a sacar los ajos. También vamos a sacar la cebolla. Voy a tapar mi jitomate para que se cueza más rápido. Ya está nuestro tomate. En este lado primero moleremos nuestros chiles. Junto con los ajos. Y les agregamos un poquito de agua, media taza aproximadamente. Llevamos a moler muy bien. Ahora agregaremos nuestro jitomate, nuestra cebolla, un poquito de sal y otra media tacita de agua y llevamos a moler nuevamente. Y así queda nuestra deliciosa salsa. Ok, miren, se pueden poner en estos moldecitos. Yo los encuentro en Smart and Final y puede vender en las tienditas de abarrotes o simplemente para el hogar. Está riquísima. Yo voy a acompañar estas deliciosas flautas de pollo con salsita. Y miren que deliciosas. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Cada día va creciendo más nuestro canal. Ya somos 400 mil. Mil gracias. Y espero seguir viéndolos aquí. Les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Gracias.